Es que yo no recuerdo, no recuerdo que la patronal ni de aquí ni de fuera de Castilla y La Mancha jamás haya compartido las razones, aunque sean muy potentes, para hacer una huelga. Pero tengo que decir que en este caso que nos ocupa, la situación económica es dramática para mucha gente, también para muchos pequeños empresarios, y deberían de plantearse especialmente los autónomos qué es lo que va a ocurrir el día 15 si el día 14 no invierten parando y su futuro está muy, muy negro.